Hola amigos, yo soy Stephanie y en este video les quiero traer el video de tomando fotos goals en lugares feos Y tengo hoy a dos primas mías que me están ayudando y ellas son Yo soy Lisbeth y yo soy Lisa Ella va a estar tomándome las fotos y ella va a estar grabando el proceso y eso Perdón si nos miraron muy escudidas y muy bajitas Había mucha gente, vinimos a la hora del lunch y había mucha gente en todas las tiendas Y nos daba pena porque vinieron trabajadores a percibirnos y se sentía raro Gracias por este video, pongan un like y suscríbete a mi canal si les gustan los videos Y nomás quería anunciar que los ganadores de mi sorteo pasado son Liliana Chávez y Ángeles Rodríguez Y voy a poner acá sus Instagrams para que miren que ellas ganaron Y sigan atentos porque voy a hacer otro sorteo muy pronto Así que sigan viendo Bueno, comenzamos en la Walmart Y fuimos donde estaban todas las cosas como de arte Como hilos, vasos, flores Y me hallé esta sesión de flores Que estaba bien padre Y nosotros ya tomamos acá fotos Estaba muy raro porque había trabajadores ahí trabajando Y nos quedaban como bien Nos estaban persiguiendo a lo que estábamos haciendo Pero al fin nos tomamos muchas fotos Y me tuve justo sacada con las plantas Pero no me estaba gustando como estaban quedando Como que estaban muy separadas No sé, como que no estaban quedando bien Nos fuimos a otra área En esta área nos quedó bien chida una foto de mi mano Pero las otras no quedaron casi igual De nuevo nos fuimos de esta área A encontrar otro lado para donde posar ¡Suscríbete! 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 Y aquí viví en un área donde había plantas más escalones Y me gustó mucho esta área Como estaban las plantas en diferentes niveles O sea, me senté aquí y le calé Y siempre me gustó toda una buena Como quedaba porque me estaba pegando sol Y se me daba como atrás como el sacapito Se me daba bien la foto Y aquí de nuevo me fui a un área de flores Pero sentía que tenía ya muchas flores Y estas no quedaban tan bonitas Yo la idea de la gemela Entrame la foto Montar la pared de ladrillos Y de verdad es que sí Esta foto quedó en un padre Y fue la Hobby Lobby Que es una tienda como cosas de arte Onde puedes hacer decoraciones y cosas así Y de nuevo me agarró mucho la atención de flores Como pueden ver Que me puse bien feliz Más bien este video tomando fotos en lugares de flores falsas Pero me gustó porque estaban las flores todas juntas Y no habían espacios huecos Es que es un espacio Es que es un espacio Es que voy a ir con las flores y esta bonita suda? y aquí le calé como cosas de metal y esta foto me gustó pero sentía que había muchos espacios huecos como que no estaban rellenos, no sé, se me miraba la foto muy como falsa pero de todos modos no puse acá para que miraran como me tomo las fotos y mira ahí esta pared como de cuadros donde son como los colores por los cuadros y esta super bonito pasamos el tiempo es que hay mucha gente y luego te llegan viendo como esto es que te lo haciendo gracias aquí me he papel pintado había de muchos colores pero este como rosita de flores igualmente me gustó no sé por qué, era bien bonito me gustó mucho esta foto como salió el último lugar que fui fue un parque y aquí me divertí mucho como pueden ver ni cabía, estaba bien grande pero sí fue muy bonito me logré tomar dos fotos en el parque la primera fue aquí o es como donde estaba parte de una desveladilla y quedó bien bonita esta foto aquí está y la última foto fue aquí arriba de estas piedras y también quedó muy bonita esta foto y le quiero dar muchas gracias a las semelas por ayudarme a grabar este video y tomar las fotos